Su recuerdo vive en mí más que presente La voy buscando como un loco entre la gente Y no hay día que pase mi amor Que no recuerde esa puesta de sol Esa noche de pasión entre las rocas Bajo la luna despojándonos la ropa Yo quiero volver A recorrer cada rincón de su piel Mi linda Miami Tuya soy desde que te di Lo dejaría todo por ti Lo más bonito que en mi vida he podido ver Se llama M-I-E-M-I Yo te anhelo M-I-E-M-I Y yo te espero M-I-E-M-I Vamos a Miami M-I-E-M-I Yo te anhelo M-I-E-M-I Y yo te espero M-I-E-M-I M-I-E-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I- Puedo sentir esos labios de miel Mi linda Miami Tuyo soy desde que te vi Lo dejaría todo por ti Lo más bonito que en mi vida he podido ver Se llama M-I-E-M-I Yo te anhelo M-I-E-M-I Yo te espero M-I-E-M-I Vamos a Miami, M-I-E-M-I Yo te anhelo M-I-E-M-I Yo te espero M-I-E-M-I Vamos a Miami, M-I-E-M-I 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 Yo te espero Cristóbal M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M-I-E-M